Lista de chequeo para reforzamiento sismo resistente de casas de adobe. Esta lista describe siete requisitos de reforzamiento que son esenciales para que una casa sea sismo resistente. Los propietarios que deseen reforzar sus casas deben de usar esta lista. Para usar esta lista, verifique que estos requisitos sean cumplidos por el albañil entrenado. Marque el cuadro cuando un requisito esté completado. Requisito número uno. Repara las paredes dañadas. Con el tiempo, las casas de adobe se pueden dañar, los que se refleja en bloques agrietados o desgastados. Estos daños causan que la casa sea más débil y más probable que derrumbarse durante un terremoto. Se está cubriendo con barro para que en un caso de sismo, en los que está medio deteriorado, se le está refaccionando. En un caso de sismo para que pueda tener más consistencia. Marque el cuadro solo si los bloques agrietados o desgastados se eliminaron y fueron reemplazados por nuevos bloques de adobe que se han traslapado correctamente en las esquinas e intersecciones. El adobe es un material débil y se agrieta con facilidad en un terremoto. Estas grietas pueden causar la destrucción de la pared y la caída del techo, causando daños o la muerte de sus ocupantes. Para evitar esto, fijemos la malla a la pared para contenerlas en el caso de movimientos severos del suelo. Antes de cortar la geomalla, hay que medir las paredes del aula cuánto mide, entonces tal igual que pide, se le corta para que quede bien y que proteja bien. Para asegurarlo bien las mallas, la geomalla que lo estamos colocando acá, esta rafia que lo estamos viendo, hay que cortarle las puntas que faltan cortarlas. Así, para así amarrarlas de esta esquina y amarrarlas de la otra punta para que así se presionen bien y se apeguen bien a la pared, para ya quedar así un recorrido uniforme, para que no se quede ya como dicen un poco estirado. La rafia va en cada dos adobes o cada cuartas se va el amarre, ya, tralape, tanto por interior y el exterior. Tienen que amarrar de allá al mismo tiempo con esto. Amarra allá y después jala y amarra acá. Y si no, queda la malla, queda, frente queda. Marque el cuadro, solo si la malla se puso en el interior y exterior de la casa, con las conexiones bien instiladas a través de las paredes. Con el fin de que la malla pueda contener las paredes durante un terremoto, debe estar bien unido en la base. Esto mantiene la base de las paredes estables cuando el suelo tiembla, lo que hace a las paredes más seguras y evita que se derrumbe y a su vez toda la casa. Estaba siendo alineado de la alimentación para que la malla tenga una mayor consistencia en el caso de un sismo para que trabaje. Con la malla y el cemento trabaja bien porque la función, para que sea seguro y porque no se mueva con el terremoto o con el sismo. Marque el cuadro, solo si. Las nuevas cimentaciones de concreto se añadieron en el interior y exterior de todas las paredes y a la malla fue incorporada. Requisito número 4. Instala la viga collar y conecta la malla. Con el fin de que la malla pueda contener las paredes durante un terremoto, también debe estar firmemente adherido a la parte superior de las paredes con una viga collar. Esta es una nueva viga instalada en la parte superior de todas las paredes y su instalación requiere que se quite el techo. La viga collar conecta las paredes y ayuda a que trabajen juntos para mantener estable el edificio durante un terremoto. Ahorita vemos la viga collarín ya conectada con la pared. Donde van a trabajar en conjunto durante un sismo a lo posterior. Marque el cuadro, solo si. La viga collar nueva se añadió en la parte superior de las paredes y la malla estuvo seguramente conectada. Con el fin de que la malla le dé estabilidad a la pared frágil de adobe, los paneles de malla deben estar bien conectadas una con otra. Las paredes son más estables en un terremoto cuando los paneles trabajan juntos. La geomalla es muy buena, pero si el amarre falla no va a trabajar bien. En ese nosotros estamos haciendo un buen traslape, una buena unión, preciso. Tienen que ir amarres mucho más continuos y bien jaladas, bien compactadas, bien presionadas, para que de esa forma con el movimiento no fácilmente se puedan romper los traslapes o los amarres. Marque el cuadro, solo si. Los paneles de la malla se traslapan uno con otra y las traslapes se fijaron seguramente entre sí. Requisito número 6. Conecta el techo a la viga collar. A fin de ayudar a las partes del edificio que trabajen juntos en un terremoto, conectamos los tijerales a la parte superior de la viga collar. En un terremoto, esto evita que el techo se deslice y caiga sobre la casa. Vuelvo a decirle que esto, el viga collar y el techo, frente a un sismo, bueno, trabajan juntos y de manera nos da una estabilidad. Marque el cuadro, solo si. Los tijerales fueron conectados seguramente a la viga collar. Requisito número 7. Cubre la malla con tarrajeo. Para proteger la malla y las rafias del viento, sol y lluvia, cubrimos el interior y el exterior de los muros con tarrajeo. Esto mantiene a la malla firmemente conectado a la pared y asegura que este reforzamiento dure por mucho tiempo. Estamos tarrajeando con el barro, cubriendo la malla. Esta es la geomalla que protege al muro. Entonces, estamos poniendo la primera mano. Estamos cubriendo con el tarrajeo para que no se queme la geomalla y otro para que no se suelten las rafias. Marque el cuadro, solo si. Caras interiores y exteriores de muros se cubrieron con tarrajeo. Y lo pueda consolar. Cuántas ganas tengo de volver el tiempo a los años muertos de mis sentimientos cuando se quemaba.